Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unión que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unión que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mi voz Mis cargas se van Mi voz Mis cargas se van Nuevas fuerzas Levanto mis manos Levanto mis manos Levanto mis manos